Bienvenidos a este video en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre un tuit que ha sido publicado por la cuenta oficial en Twitter del token de Shiba que parece ser que se acerca a algún anunciamiento importante, parece ser, porque no está del todo claro, que ahora después veremos y también veremos como las ballenas, una de las principales ballenas sigue acumulando tokens de Shiba no solamente una sino que dos y han sido grandes cantidades de tokens de Shiba que han sido adquiridos en las últimas horas pero antes vamos a mirar el precio ya que el precio actualmente a pesar de que el mercado ya está volviendo a entrar en color rojo el token de Shiba se mantiene firme en color verde y estamos en un más 3% fijaros que como comentábamos este mediodía el precio había reculado un poco después de haber alcanzado un máximo que estaría en torno a los 1.190 aproximadamente, pues fijaros que después de unas horas el precio parece ser que se sigue consolidando en los 1.80, aunque cabe destacar que si tenemos algún anunciamiento importante como ya hemos comentado anteriormente el precio podría aumentar en las próximas horas, todo dependiendo pues de cómo se vaya a desarrollar pues todo el mercado y aparte del mercado, si el equipo de Shiba pues tiene algún anunciamiento importante porque eso sería un catalizador importante para impulsar el precio del token hacia arriba en este caso os voy a recordar tanto soporte como resistencia que tenemos que tener en cuenta primero el soporte que estaría en torno a los 950, estamos bastante bien ahora mismo en cuanto al soporte estamos lejos, unos 100 puntos, más de 100 puntos por encima de dicho soporte o sea que tenemos aún un colchón para que el precio aunque recule un poco aún estamos lejos de este soporte en caso de ruptura de este soporte el precio caería por debajo de los 800 aunque ahora mismo como comentamos anteriormente estamos viendo que el mercado se está recuperando Bitcoin se ha recuperado en los 20.000 dólares, o sea que estamos hablando de que el mercado poco a poco está intentando empujar en sentido, bueno en este caso el alza, el alza estamos tirando en todo el mercado aunque lógicamente no estamos rompiendo ni un máximo porque aún para romper el máximo nos falta un montón pero sí que es verdad que poco a poco hay que recuperarse porque el máximo no se va a romper en dos días el máximo pues le va a llevar tiempo a que el mercado pues pueda ir mejorando poco a poco la resistencia estaría a la altura de los 1.200 y ojo porque antes de llegar a esos 1.200 probablemente a la altura de los 1.180 y vamos a tener otra resistencia pero por ahora no está confirmada, sí que es verdad que hemos sido rechazados en este punto y también otros puntos anteriormente, pero por ahora como decíamos esperemos que el precio siga lateralizando en los 1.080 para coger más adelante de impulso e irnos un poco a poco escalando puestos en el gráfico así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad hay vídeos todos los días que te vas a enterar de las criptomonedas sobre todo del token de Shiba, Luna Classic, Baby Oitchcoin y de vez en cuando XRP y también Cardano vamos a ver qué es lo que ha pasado, fijaros aquí tenemos, bueno lo he puesto bastante rápido pero bueno aquí nos dice que Shiba comparte un adelanto misterioso y bueno pues parece ser que no sabemos realmente con la finalidad de este tuit esto fue publicado el 26 por la madrugada pero como comentamos anteriormente no sabemos cuál es el motivo o cuál es la finalidad de este tuit, pone Rayoshi es y en este caso pues parece ser que ha habido, bueno vamos a entrar en el tuit oficial pero de todas formas vamos a ver qué es lo que ha dicho aquí en esta noticia algunos dicen que bueno somos todos nosotros, la comunidad del token Rayoshi para quien no lo conozca pues es una persona anónima el nombre no es un nombre por así decirlo real, o sea no tenemos nombre o apellido pero se mantiene en anonimato y parece ser que es el fundador del token que además pasó una cosa muy misteriosa anteriormente en los últimos meses que había borrado todos los tuits que había publicado acerca del token de Shiba, había borrado todo realmente ¿vale? entonces no sabemos por qué lo hizo a día de hoy cuál es el fin de borrar todo lo que había puesto y había pues también bastantes rumores de que el token iba a colapsar porque Rayoshi había borrado todo aunque realmente no es necesario saber quién es el creador del token lo que sí tenemos que tener claro cuál es la finalidad y cómo se puede en este caso ir aumentando el valor del token con qué proyectos, con qué cosas podemos ir mejorando el token y que poco a poco pues tenga prestigio en el mercado de las criptomonedas y que tenga una pues una imagen firme pero como decimos anteriormente este tuit pues no está del todo claro pero normalmente cuando se iba a poner un tuit así bueno un tráiler o lo que sea suele haber un anunciamiento más adelante hasta ahora pues ya os digo no sabemos realmente cuál es la finalidad así que si alguno posee una idea que me lo deja abajo en los comentarios que lo haré, o sea que lo leeré encantado que vamos a ver qué es lo que ha pasado también en cuanto a compras aquí nos dicen que las ballenas se vuelven locas porque bueno esta es la segunda noticia de una compra también grande pero tenemos esta primera ¿vale? la cual se nos dice que una ballena ha añadido 3,94 billones de tokens de Shiba esto son noticias del día de hoy ¿vale? y aquí abajo vas a tener las cantidades que se han comprado 42,90 millones de dólares aunque realmente esto no son billones son trillones o sea no me cuadra mucho lo que viene siendo la cantidad ¿vale? en dólares con la cantidad que no se marca ahí vale sí, son trillones ¿de acuerdo? o sea no estamos hablando de billones sino son trillones no sé por qué realmente cuando yo traduzco una página de inglés al español pues me lo cambio el trillón al billón ¿vale? si fuesen billones sería mucho menos cantidad serían unos 4,3 millones de dólares pero como son 43 millones casi de dólares pues son trillones ¿vale? entonces estamos hablando de que son grandes cantidades que además se está volviendo la gente loca con el token de Shiba o sea no estamos hablando de pequeños inversores o no solamente pequeños o medianos somos grandes de ballenas grandes inversores con grandes capitales que están metiendo continuamente capital en el token de Shiba o sea que estamos hablando de que ha comprado 3,94 trillones estamos hablando de que es mucha cantidad muchísima cantidad y aparte de esta pues también tenemos otra que parece ser después de que se realice esa compra ¿vale? tenemos otra que se ha realizado de 3,37 billones pero vamos a pasarlo otra vez en inglés porque creo que también va a ser trillones ¿vale? sí, exactamente 3,37 trillones o sea son ballenas grandes consolidadas que ahora mismo pues están añadiendo el token de Shiba están añadiendo una posición ¿vale? fijaros que el volumen nos dice que ha aumentado un 102% y sí es verdad que el token de Shiba en el día de hoy hay bastantes criptos que si nos metemos ahora mismo para ver los precios hay bastantes que han entrado de color rojo incluidos al Bitcoin Ethereum pero el token de Shiba se ha mantenido en color verde durante... bueno, ahora mismo sigue en verde de hecho o sea que estamos hablando de que el token de Shiba no se cae o sea estamos hablando de que es una fuerza brutal y aquí tenemos el valor de esa compra ¿vale? 3,37 trillones que están valorados en 37 casi 37 y medio millones de dólares o sea que entre las dos ballenas han gastado cerca de unos 80 millones de dólares y como ya hemos comentado anteriormente son compras bastante importantes normalmente pues estas ballenas lo que hacen es distribuir esas cantidades en billeteras misteriosas o billeteras conocidas por así decirlo con nombre con una identificación pero yo digo o sea se están volviendo muy locas estas ballenas y eso es un buen punto porque lógicamente si estas ballenas piensan que el precio va a caer pues no salen comprando porque normalmente esta gente tiene asesor refinancieros atrás tiene gente que controla el mercado incluso pues información privilegiada que nosotros no disponemos de ella y por eso estamos viendo que las acumulaciones pues no cesan por parte de las mismas así que bueno vosotros también abajo en los comentarios me podéis dejar vuestra predicción para el precio del token de Shiba para este año 2022 para finales de este año me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios aunque yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir es que el token de Shiba lo que más necesita ahora mismo es el proyecto de Shibarium o sea imagínanos con esta recuperación del mercado sin Shibarium pues imagínanosla con el proyecto de Shibarium o sea sería otra película o sea sería otro nivel que estaría marcando y de hecho creo que es un buen momento para lanzar Shibarium si estuviese ya preparado ya verificado y demás sería muy buen momento para lanzarlo ya que tendría pues probablemente muy muy buena aceptación ya que el mercado ahora mismo pues está en recuperación poco a poco le está costando mucho pero está poco a poco ganando ese terreno que ha ido perdiendo ya os digo o sea el máximo no se va a romper en dos días el máximo le va a llevar tiempo para poder romperlo no va a pasar de 1000 a 9000 en 24 horas eso sería una locura que podría pasar no es nada imposible pero es muy complicado muy complicado porque estamos hablando de grandes cantidades de volumen que tienen que entrar que ya están entrando ahora mismo pues tendrán que entrar muchísimo más y claro pues eso es difícil así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!